¿Qué tema este de los testeos? Lo primero que quiero consultarte es cuántos testeos hay para detectar el coronavirus y si nos podés dar algunas características de cada uno de ellos. Bueno, a grandes rasgos hay dos clases, se pueden dividir en dos grupos dos clases de testeos. Vos podés hacer dosaje de anticuerpos, que eso es un análisis de sangre, lo que te determina es la reacción del organismo a la infección. Por lo tanto, viene posterior a que comenzó la infección, un poquito más atrasado y no tiene un valor diagnóstico. Eso sirve para control de vacunación o para ver si te contagiaste y superada la infección, cuál es el nivel de protección que tenés. Y después tenés a otro grupo que son los hisopados. Vos el hisopado después lo podés analizar por dos métodos, uno que es PCR, que debe ser el que ustedes más conocen o el que más se conoce, y otro que se llama o inmunocromatografía o terrapio, que también le llaman. Esos son dos grandes grupos de hisopados y esos sí tienen valor diagnóstico. Esos se utilizan para saber si uno está contagiado. Esos serían los dos grandes grupos de análisis que hay para la población en general y para hacer diagnóstico o control de enfermedad. Martín, yendo a este segundo grupo que vos nos marcabas, el de diagnóstico, ¿cuál es la diferencia entre PCR y este otro que vos marcabas? Que yo no sé si decirlo correctamente si digo que es antígeno. En todo caso, corregime y explícanos vos la diferencia. Está perfecto. Un antígeno es una partícula extraña que ataca al organismo. Puede ser un virus, una bacteria. Entonces, al decir antígeno es decir, bueno, estamos nombrando al virus. Eso determina la estructura del virus, una proteína de la membrana, y vos lo que estás determinando es la presencia o no del virus en la vía respiratoria. La PCR determina material genético del virus. Independientemente si el virus está vivo o está muerto, si quedan restos de material genético del virus, la técnica lo determina. La PCR es un método de biología molecular más complejo, más caro, y que los laboratorios tienen que estar con la preparación para hacer. Por eso, Martín, es que ahora que lo explicás de esa manera, entiendo cuando, por ejemplo, a los futbolistas les da positivo después de un tiempo. Dicen, le sigue dando positivo, pero ya no contagia. Claro. Le pasó mucho, vos lo debés saber, a un jugador muy conocido que es Dybala, que le siguió dando positivo mucho tiempo después. Bueno, la PCR sigue teniendo unos positivos tardíos porque quedan restos del virus y lo determina, el método lo determina porque es muy sensible. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando se determina qué hacer, cualquiera de los dos, porque la diferencia de costo es doble, casi. ¿Cuál es aconsejable hacer en determinado momento la infección para poder asesorar al paciente para que no haga un gasto innecesario? Eso es muy importante y el laboratorio al que el paciente consulte tiene la capacidad de poder asesorarlo en ese sentido. El costo es el doble. Entonces, es muy importante saber en qué momento de la infección se determina cuál es hacer. Bueno, avancemos sobre eso, Martín. Ya que tocaste el tema, ya te doy, Agustina, pero me parece oportuno avanzar sobre ese detalle que es importantísimo. Aprovechemos y aconsejemos a nuestra audiencia. Bien. Mirá, este virus, como muchos otros, tiene un periodo de incubación. El periodo de incubación es el momento entre que uno se contagia y empieza a presentar los primeros síntomas. En este virus, ese periodo de incubación es prolongado, varía entre 5 a 7 días. En los primeros 5 días no es aconsejable realizar ninguno de los dos test, ni siquiera la PCR, porque caemos en los posibles falsos negativos que seguramente ustedes han escuchado nombrado. O sea, para, hagamos un punto ahí. Si yo tuve un contacto estrecho, pero no presento ningún síntoma y digo, bueno, todavía no cumplo el quinto día de ese contacto estrecho, no me hago nada, espero. No, no. Pasa que uno entiende la ansiedad del paciente. No, me lo quiero hacer. Si vos te lo haces, puede pasar que te lo hagas y a los 3 días empeces con síntomas y te lo tengas que volver a repetir. Claro. Entonces, es muy importante respetar ese periodo de incubación para no hacer, sobre todo, primero, para no andar creyendo por la calle que uno es negativo y no lo es. Y segundo, porque si el paciente va a afrontar un costo que no se lo va a reconocer la obra social o lo viene para dar de su cuenta, a los 3 días lo va a tener que volver a pagar. Entonces, eso es muy importante que el laboratorio te lo diga y el bioquímico o el laboratorio al que vayas va a tener la capacidad de poder informarte de eso y asesorarte en cuándo es el momento de realizar el hisopado. Bien. Ahora, una vez que ya presentás el primer síntoma, a las 24 horas del primer síntoma, ya los dos métodos tienen una sensibilidad muy similar, te diría casi igual. Entonces, ya ahí podés decir, bueno, me hago el test de antígenos, que es más rápido, tenés el resultado en un par de horas y cuesta mucho menos. Entonces, tenés las dos opciones de diagnóstico, siempre es importante saber en qué momento te lo vas a determinar y eso te tienen que saber asesorar. Bien, y una vez que presenté síntomas, ¿tengo también un lapso para realizármelo? Digo, si pasaron, no sé, 4 o 5 días desde que presenté los síntomas, viste que a algunos les dura muy poquito, a algunos les dura un día, dos días de síntomas y se les va. ¿Sigue siendo válido hacer ese testeo? Sí, siendo válido porque una vez que vos presentás los síntomas, en la mayoría de los casos la enfermedad evoluciona en unos, como decís, dos o tres días y ya te sentís bien. Puedes decir, bueno, listo, yo no tengo nada. Pero los hisopados siguen dando positivo más o menos hasta los 10 días. Desde el primer hisopado hasta los 10 días te siguen dando positivo. Y vos podés seguir contagiando a otras personas porque el hisopado sigue dando positivo. Entonces, ya si superaste los 10 días, en algunos casos los pacientes se quedan esperando la respuesta de la obra social y ya superan la enfermedad, superan los 10 días y ya ahí no tiene sentido que te hisopero. Ahí lo que te conviene hacer es esperar unos 20 días, un mes y te haces el dosaje de anticuerpos y ahí ves cuál fue tu reacción a la enfermedad. Pero no antes de un mes el dosaje de anticuerpos porque tampoco se estabiliza la producción de anticuerpos antes de esa época y te pueden dar negativo. Pero volviendo a los hisopados, son 10 días desde que vos empezaste los síntomas que el hisopado te puede seguir dando positivo, aunque vos ya te sientas bien, ¿sí? Perfecto. Agustín. Eso es importante tenerlo en cuenta. Martín, ¿cómo están trabajando ustedes? Porque sabemos que nuevamente, como ocurrió también el año pasado, pero quizás no con esa problemática del año pasado, los laboratorios públicos o aquellos testeos que te realizás en hospitales públicos están demorando un poco en darte el resultado. Imagino que ahí es cuando activan ustedes y comienzan a recibir pacientes que necesitan tener el resultado lo más rápido posible, ¿no? Sí, se está encontrando ahí un cuello de botella porque evidentemente la demanda es muy grande en las consultas de los pacientes a las obras sociales. Y al no tener respuesta, bueno, buscan poder llevarlo a cabo por laboratorios privados que los estamos haciendo. Entonces, sí, ha aumentado, ha aumentado mucho la demanda. Ahora, en general, nosotros hemos notado que se ha estabilizado, inclusive ha empezado a bajar un poco las consultas, a pesar de que estamos en un momento, decimos, de mucho contagio, porque se está empezando a encontrar un poco más de respuestas en centros de salud con respecto a los hisopados. Se están haciendo más estos hisopados de este tipo que te decía, los test de antígenos, test rápido. Me parece muy acertado eso porque te da un acceso más rápido al diagnóstico. Entonces, ahí es donde creo que es importante que se te esté rápido con ese o se te esté de manera masiva porque vos podés aislar al paciente más rápido y que pase la enfermedad en su casa o aislado al resto y cortás un poco el poco de contagio. ¿Y se encuentran con esto de que de repente se contactan con ustedes empresas porque quieren saber cuál es la situación de sus empleados porque hubo un positivo y de repente puede haber contactos estrechos pero no pueden parar la producción? Entonces, ¿de repente entran ustedes con esta posibilidad? ¿Está pasando acá en Mendoza? Sí, no todas las empresas. Hay muchas empresas que sí toman esos recaudos por una cuestión del funcionamiento en sí de la empresa porque a veces se desatan focos y la gente tiene que irse 10 días a la casa y no te digo que van a hacer casos graves ni que la gente se va a enfermar, obviamente que algunos sí de manera grave, pero sobre todo las empresas lo ven desde el punto de vista de que se les para un poco la producción. Entonces, hay empresas que sí toman esos recaudos, no todas, y hay empresas que sí están bien asesoradas con respecto a qué testeos hacer porque otras están haciendo los test. No sé si en algún momento vieron esos test rápidos que te pinchaban el dedo. Ay, se nos congeló Martín, qué pena. Muy interesante esto para dejarlo bien en claro. Ya lo vamos a recuperar a Martín, que nos estaba dando una verdadera clase Martín Torres, bioquímico. Muy entendible, ¿no? Porque lo que no queremos es que... Ahora sí, te escuchamos, nos estabas hablando del testeo por sangre, que era un testeo rápido. Sí, en un momento se empezó a hacer el pinchazos en el dedo, ese desagos, el dosaje anticuerpo no funcionó, no sirve para prevenir nada, ese no tiene sentido. Algunas empresas lo siguen haciendo, pero quizás debe ser una cuestión de asesoramiento. Y otras empresas sí están haciendo los hisopados, y bueno, entonces vos podés mantener a... hacer un control preventivo, en algunos casos hacen testeos masivos cada 15 días o una vez al mes, y lográs detectar esos inicios de infecciones, entonces el paciente lo mandás a la casa y cuando vuelve no te contagió nadie. Martín, hay un hisopado que te da el resultado en, no sé, en menos de 10 minutos. ¿Lo conocés? ¿Tenés conocimiento de ese hisopado o no? Que creo que es antígeno también. Creo que es antígeno. Claro, el antígeno, la técnica del antígeno dura entre 15 y 20 minutos. Así que ese debe ser, lo que pasa es que el laboratorio toma las muestras y después las procesa, por eso más o menos el resultado te lo entrega como a una hora, dos horas, pero la técnica en sí del antígeno, se llama inmunocromatografía, el método, el resultado está en 15 minutos. Y es muy confiable. Y lo último que te consulto, ¿qué hacemos? Porque te acordás que fue un debate el año pasado, como acá todos en grieta, y por ahí poco utilizamos la razón para entender la situación, que pedían testeos masivos. ¿Sirve hacer testeos masivos o no sirve? Porque por lo que vos decís, si no tenés síntomas, por ahí muchas veces es innecesario hacer el testeo. ¿Qué pensás? Alguien que es asintomático, ¿hay que testearlo igual? ¿Va a dar positivo igual? Mirá, sí sirven los testeos masivos, pero lo que pasa es que está confundido el síntoma. Uno piensa, y yo creo que viene por ahí, el asintomático absoluto, que no tiene ningún síntoma raro, es muy raro, algún síntoma tenés. Quizás el que le llaman asintomático es un síntoma más nasal, entonces la gente se confunde con los síntomas. Por ejemplo, la temperatura, el que te tome la temperatura, la fiebre no se presenta en todos los casos, se presenta inclusive en la menor cantidad de casos. Entonces el paciente que tiene el síntoma más común, que nosotros estamos viendo, es un dolor de cabeza, dolor de espalda y dolor muscular, eso es lo más común. Después viene una rinitis, como una agüita que te cae en la nariz, y en algunos casos se presenta con fiebre. Entonces, si vos conoces esos síntomas, vos podés pedirte un testeo con esos síntomas. Lo que pasa es que la gente espera o va a tener fiebre, y entonces ahí es donde tenés un montón de casos que van a trabajar y dicen, no, si a mí me dolió la cabeza. Claro, de hecho, está desaconsejado, Martín, el tema de la temperatura. He leído algunos informes que dicen que... Sí, porque te genera una sensación de seguridad. La mayoría de los pacientes no tiene fiebre, y dan positivo. Y a vos te toman la temperatura, y vos entrás tranquilo a un lugar diciendo, ya está, no tengo nada, y estás con dolor de espalda, dolor de cabeza, bueno. Y ese es un síntoma mucho más común que la fiebre. Entonces, si vos conoces esos síntomas, vos podés tener precauciones. Y decir, mirá, me duele mucho la cabeza, me duele la espalda, me siento raro, no voy a ir al trabajo y me voy a hacer el testeo. Es una sensación rara, ¿no, Martín? Aprovecho y lo digo, yo ya lo tuve. Es una sensación... Te das cuenta, digamos, no es... Bueno, vos lo sabés, vos lo sabés. Es raro, todos te refieren como... Es raro, me siento raro, ¿viste? Y entonces ahí presta tensión. Agu, la última. Bueno, me parece que está buenísimo, entonces, que aclaremos esto de los síntomas para saber cuál es el testeo que te corresponde, porque de eso depende también el precio. Para terminar, te pediría, entonces, que nos digas cuáles son los precios, los distintos valores de mercado que se manejan hoy. Bien. En resumen, si tenés un contacto estrecho, no hagas ningún hisopado hasta los cinco días si no tenés síntomas. Bien. Si tenés síntomas, al primer síntoma ya podés hacerte cualquiera de los dos hisopados, el test de antígeno que depende del laboratorio ronda entre los 3.500 y 4.500 pesos, es este rápido, y la PCR es más cara, ronda entre los 5.500 y los 7.000 pesos, depende de los laboratorios. La diferencia de los dos es la velocidad en que tenés el resultado y, obviamente, la sensibilidad. La PCR es un poquito más sensible, pero si ya hay síntomas, son muy comparables los dos métodos y podés controlarlo con el test más rápido. Martín, absolutamente claro, te agradecemos el tiempo que nos has brindado, creemos que esto sirve muchísimo, sobre todo para que mucha gente no gaste dinero de manera innecesaria. Y también, obviamente, para controlar un poco la situación. Y lo último, y que sí es importante, es que cuando hay un grupo familiar y uno da positivo y el resto de la familia tiene síntomas, no es aconsejable que, sobre todo encima, si lo vas a pagar vos, que toda la familia se hisope, porque seguramente, a veces pasa que te dicen, no, me lo quiero hacer yo, mi marido y todos los chicos. Y no les aconsejás eso, porque van a gastar por 3 o por 4 y en realidad, si uno es positivo y los otros tienen síntomas, ya está. Es positivo también, claro. Lo último a esperar y después hacerse el anticuerpo o pasar un tiempo. Esperar y después por obra social te lo haces con tiempo, total, eso no es urgente y no tenés que pagar. ¿Anticuerpo te cubren todas las obras sociales o la gran mayoría? La gran mayoría, no todas. Ajá, bien. Martín, muchas gracias, muy amable. Bueno.